Ay, doctor, qué bueno que está en la consulta. Llevo toda la noche sin dormir. ¿Usted sabe si Walt Disney es homofóbico? Yo sé que hoy no es un día de consulta, pero esto es una emergencia. Se acerca el 17 de mayo, el día contra la homofobia, que en Cuba es además el día del campesino. Imagínense. Esa mujer no respetó, compadre, el día del campesinado, compadre. ¿Cómo tú vas a poner esa misma fecha, que es el aniversario del día del campesinado? La fiesta de los homosexuales, ¿no? Es una falta de respeto. Esta coincidencia, por supuesto, ha traído muchos debates y a mí me ha traído muchas confusiones. Ya usted me conoce porque he venido a muchas consultas y sabe que no soy propensa a hacer manifestaciones públicas sobre mis opiniones que no tengan que ver con mi gusto estético con el cine. Pero bueno, pensando, pensando y pensando, llegué a la conclusión de que si no utilizo mi canal de YouTube para ventilar los temas que me interesan y me conmueven y no me dejan dormir, no estaría siendo sincera. Y eso no es muy bueno para mi estabilidad emocional. Ay, doctor. Mi intención siempre ha sido compartir con la gente los temas que me interesan, utilizando como excusa el cine, que como siempre he dicho, en muchas ocasiones es el reflejo de la vida. Usted me entiende, ¿verdad? A lo mejor usted no sabe que por allá, por el año 1940, llegó a California una compañía que más tarde se conocería como la Casa del Ratón. 80 años después, es la segunda compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Entienda bien, compañía de entretenimiento, compañía de entretenimiento, ojo, que no significa que sea responsable por ningún tipo de orden o desorden social ni dentro de mi cabeza. Pero bueno, como todo aquel que está en la picota pública, al pasar de los años, la pobre compañía ha recibido infinidad de ataques por parte del público, acusándola de todo lo negativo. Según la opinión de la multitud enardecida, ella fue la responsable de la cruel muerte de la madre de Bambi, la que nos vendió el imperialismo de los exploradores de Pocahontas, la que nos provocó pesadillas con los Pink Elephants de Dumbo, o que nos traumó de por vida con el niño de madera al que su nariz le dejaba en evidencia. Disney, sí, Disney, la productora que nos convenció de la importancia de la belleza física con la bruja de Blancanieves, o que lo normal es que los animales canten, bailen, eruten y se abracen. ¿Usted me va entendiendo lo que voy hablando? En las últimas décadas, en realidad no sé cuáles son las razones, pero Disney poco a poco se ha ido convirtiendo en lo que debió haber sido desde el inicio, con pequeños pasos, pero seguro ha ido transformando el contenido de sus películas para estar más a tono con los tiempos que corren. Jasmine, por ejemplo, es la princesa de Disney, cuya etnia no es caucásica. También la primera en demostrar que su físico no es para lucirlo con vestidos de bailarina de danza de vientre, pues en algunas ocasiones muestra habilidades atléticas. Jasmine se enfrenta a un problema clásico de las princesas de Disney, el matrimonio concertado, y así lo expresa abiertamente. No soy un trofeo que se gana o se pierde. Ella es la primera princesa en casarse con un plebeyo de menor clase social. Peor aún, un vulgar ladrón. Cosa que no volvió a repetirse hasta la llegada de Rapunzel en Enredados, que además de elegir a un bandido de buen corazón como pareja, también es la primera en no necesitar de nadie para averiguar la verdad de su origen. Enfrentar su malvada madre espuria y librarse de ella. Sigue haciendo tareas domésticas, aunque por estricta necesidad, y en esa época no habían psicólogos para ayudarlo. Ya las princesas no necesitan de un príncipe azul, como la apasionada y decidida Mérida, que es una adolescente testaruda de estirpe real que lucha para labrarse su propio destino. Mérida es tan indomable como su melena pelirroja, pero también demuestra tener un gran corazón, sobre todo con sus hermanitos trillizos. Estas princesas poco a poco allanaron el camino en pos de crear en el público al que están dirigidas estas historias la sensación de igualdad de género que en mi opinión es un paso importante para lograr que las generaciones venideras entiendan y acepten que las preferencias y decisiones de vida de todos no deben estar limitadas por estereotipos, tabúes, ni nada que pueda entorpecer su realización personal. Aunque pienso que no es suficiente, la productora por excelencia de filmes de animación en los últimos tiempos se ha retado un poco más en la tarea de formar valores en nuestros niños y niñas. Filmes como Aladino, Enredado, Brave, lo demuestran al menos en el codificadísimo universo de la animación de Walt Disney. Y aunque le ha costado 100 años mostrar el primer beso entre personajes humanos del mismo sexo, y ha sido en una producción de serie B estar contra las fuerzas del mal. Hasta este momento las niñas y niños lo que vieron en los cines es que se puede besar a un sapo, se puede besar al cadáver de un príncipe para intentar resucitarlo, se puede besar dos perros comiendo espagueti, o ya fuera de Disney, Bugs Bunny se puede vestir de mujer y besar compulsivamente en la boca al cerdo porque... La Pantera Rosa puede jugar con su sexualidad indefinida, pero ojo, que no se besen dos chicos o dos chicas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Con qué? Ah, no estaba hablando. No, 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 nada, no, no importa. Estoy segura de que los niños de hoy ya están preparados para recibir en su colección de personajes preferidos a un superhéroe o heroína gay y al parecer Disney ya lo entendió, pues después de darlo todo en la nueva y mejorada La Bella y la Bestia versión de la película animada de 1991, se han topado con los obstáculos de los cretinos de turno. Me refiero, por ejemplo, a Vitaly Milonov, miembro del Partido Rusia Unida, que pidió al ministro de Cultura Vladimir Metensky que estudie el contenido gay de La Bella y la Bestia antes de su estreno para ver si se viola la ley propaganda homosexual y si es así que prohíba la exhibición de la película. Y todo por la evidente homosexualidad del gordo Le Fou. Por cierto, en Malasia, otro país gobernado por una pandilla claramente homófoba ha pasado algo parecido y es que en el año 2017 fue el año donde por fin Disney sin tabujos comenzó a apoyar la lucha por la inclusión de todos aquellos que no son heterosexuales dentro de los cánones establecidos por la sociedad. En octubre de 2017, Disney Channel presentó su primera historia gay dirigida principalmente a una audiencia televisiva preadolescente donde el joven protagonista masculino Cyrus luchará con su atracción hacia un amigo mientras también tiene una novia abriendo la puerta para que el niño de 13 años descubra su sexualidad en episodios posteriores dentro de la narrativa de la serie televisiva Andy Mack que se estrenó en abril de ese mismo año. En una declaración sobre la serie, la compañía dijo ¿Usted sabe lo que dijo? La marca Disney siempre ha sido inclusiva como historias que reflejan aceptación y tolerancia y celebran las diferencias que hacen que nuestros personajes sean excepcionalmente maravillosos a su manera. Nos esforzamos constantemente por estar a la altura de ese legado al continuar creando y compartiendo historias convincentes de nuestros estudios y redes de medios que entretienen con temas inspiradores y aspiracionales y reflejan la increíblemente rica diversidad de la experiencia humana. Nuestras historias son eternas porque le hablan al corazón. Nuestros personajes atraen a los niños a través del género, la capacidad y la experiencia porque se definen por la amabilidad, lealtad, humor, coraje, ingenio y otros rasgos que hacen un buen amigo. Disney sigue comprometido a seguir creando personajes accesibles y relacionados con todos los niños. Y es que yo me lo pregunto y me lo vuelvo a preguntar y no entiendo ¿Cómo no lograron que Elsa, la princesa de Frozen, en la segunda entrega de la producción no se enamorase de un personaje de su mismo sexo? Y lo que parecía inevitable pues en la concepción del personaje en la película original no se deja clara su sexualidad y en buena parte de la historia Elsa se esconde en su habitación y huye de personas por miedo a que descubran su poder y la vean como algo raro. Finalmente cuando huye del castillo canta la famosa canción de Let It Go para reivindicar que ya se ha liberado y que ya no tiene que esconderse. Claramente es una metáfora dirigida a los homosexuales porque también sienten en muchas ocasiones esa situación de soledad y miedo a ser rechazados. Sin embargo al final deben de ser valientes y decir abiertamente cómo se siente. Qué bien me ha hecho hablar con usted hoy doctor. Porque en realidad me siento más aliviada pues cuando comencé anoche a divagar se me quitó el sueño porque sólo podía ver lo oscuro del Disney que conocía de niña. El de las princesas que sólo sirven para mantener un hogar mientras esperan ser rescatada por un buen príncipe encantador y donde los mensajes de inclusión debían de estar camuflados. El Disney que se cuidaba mucho de presentar personajes homosexuales y si lo hacía era de forma solapada e irrespetuosa como Ratcliffe de Pocahontas donde se describe como un cobarde y extravagante con la clara intención de ridiculizar su preferencia sexual o como en Mulan donde el galán se siente atraído por una Mulan vestida de hombre. Ay doctor muchas gracias por el día de hoy. Creo que ha sido una consulta especial, especial, especial. Me ha hecho ver el Disney que se arriesga a presentar en sus series de televisión adolescentes en busca de su identidad como en la segunda temporada de Andy Mack o en Buena Suerte de Charlie donde una pareja de lesbianas adoptan a una niña a homosexuales como el LeFou de la última entrega de La Bella y la Bestia a presentar en pantalla a personas del mismo sexo besándose en un concierto y que no duda en prestar sus instalaciones a la comunidad LGTB todos los primeros sábados de junio desde hace varios años para disfrutar de un evento donde todos con camisetas rojas incentiva la inclusión. Me parece que sí voy a poder dormir porque descubrí a un Disney diferente. Lástima que se demorara tanto en atreverse doctor. Recuerden que me pueden seguir a través de todas mis redes sociales si quieren me pueden mandar algún consejo a través de Instagram o en YouTube. Adiós y nos vemos la semana próxima. Gracias. 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 Gracias.